No queríamos interrumpirte, pero había un momento que yo te quería preguntar por Angeleli. ¿Qué significaba en ese momento? Porque tengo esa imagen también de un sacerdote enfrentando a todo un patrimonio feudal. Hay varios libros que uno ha recorrido, una figura que también no hay demasiada información y también está como, salvo entre aquellos que han buscado en la historia, aquellas y aquellos que han buscado en la historia, pero no hay demasiada información sobre su obra o el por qué le enfrenta a una clase dominante pagando con su vida y la de sus colaboradores. Es como hablar de un mártir, pero que queda ahí en el mártir y casi en la cuestión de un mármol, pero no mostrarlo como alguien que estaba ahí en los cañaverales, entre la gente que sufría y que enfrentó un poder dominante. En la medida en que hagamos la reducción de Angeleli y Carlos Gabriel, Wenceslao y tantos colaboradores que sufrieron con la cárcel, la desaparición, en la medida en que lo limitemos al mármol, los estamos matando de nuevo. Somos los asesinos paquetes o prolijos, ¿no? La Iglesia lo hace y así debe hacerlo. ¿Qué quiero decir? La Iglesia los declaró mártir, pero ahora tiene que tomarlos como mártires. Y esto quiere decir seguir su ejemplo de vida. No marcar su muerte, sino seguir su ejemplo de vida, porque por eso los mataron. Y entonces Angeleli fue negado por la dictadura y por la Iglesia, cuando él era perseguido y cuando fue asesinado. De hecho, fue en Neuquén la primera vez, recién en el año 83, que en un lugar del país oficialmente, cuando en La Rioja todavía no se podía hacer, fue en Neuquén con don Jaime de Nevares y tres obispos más, fue en Neuquén que se dijo lo asesinaron oficialmente, como Iglesia. En la catedral de Neuquén lo asesinaron. Hace poquito vino el arzobispo de Mendoza, que es el arzobispo, digamos, coordinador de la Patagonia, trayendo las reliquias de los cuatro mártires de La Rioja a Neuquén, precisamente porque Neuquén, cuando se cumplieron 36 años, en que Neuquén fue en primer lugar donde se dijo son mártires, los mataron. La Iglesia los negó, pasó 25 años, donde la Iglesia no habló de Angelelli. Y la Iglesia sabía, tenía documentación, de hecho, en el juicio del 2014, en el juicio que terminó en el 2014 con la condena a los asesinos mediatos de Angelelli y los otros curas, fue muy importante la documentación que había en el Vaticano sobre Angelelli y lo que había pasado con él. Miren si la Iglesia sabía. Sin embargo, se cayó la boca. Y es una deuda que tenemos, todavía creo que como Iglesia no le hemos pedido perdón al pueblo de La Rioja porque los dejamos solos cuando mataron a sus pastores. ¿Y esto qué significa? Que los pobres de La Rioja quedaron indefensos. Nosotros los arriesgamos más al no haberlos acompañado, como Iglesia. Me nombraste a, yo no lo sabía los nombres, cuando lo asesinan a él, también... Una semana anterior, el 26, el 26 de, el 25 de julio, asesinan a un laico, un campesino, Wenceslao Pedernera, que lo matan, lo fusilan delante de su familia, ya lo venían amenazando y persiguiendo, porque, ¿qué hacía? Organizaba a los peones pobres de un pueblito muy hermoso, pero muy humilde. Yo estuve ahora para la beatificación, Saño Gasta. Y entonces, él pensaba en los otros. Entonces, organizaba cooperativas de trabajo. Y eso era... Pensar en el otro era delito. Era criminal, y entonces te mataban por pensar en el otro. Wenceslao Pedernera, cuya esposa e hijas todavía viven. Lo mataron delante de su familia. Lo fusilaron. Por eso hubo una actitud popular. Hubo un hecho, digamos, pero muy pequeño, que no tuvo ninguna trascendencia y creo que no fue importante. Cuando la iglesia declaró beatos, ahora el 27 de abril, en La Rioja, a Angeleli, a Carlos, a Gabriela y a Wenceslao. Cuando anunciaron, estaba en representación del gobierno nacional, la vicepresidente, Michetti. Cuando nombraron quienes estaban presentes, no la nombraron a ella con su nombre, pero autoridades nacionales. Había varios gobernadores de provincia, pero cuando la nombraron el gobierno nacional, la multitud, éramos miles y miles, no insultó, pero no aplaudió. Pero ignoró, porque después un sacerdote se acercó a la Michetti, y este fue el hecho pequeño, digamos, y le dijo, ellos están muertos por lo que ustedes defienden. A ellos los mataron por lo que ustedes defienden. Digo, también la gente va tomando conciencia, ¿no? Y entonces, ese pueblo, esos miles que éramos honrando a los mártires riojanos, los mártires argentinos, que dieron la vida como cristianos por Jesús, defendiendo a los pobres de nuestra patria, hacía, digamos, ignoraba a los que no piensan en los pobres de nuestra patria. Nos quedaremos hablando un montón, se nos terminó el programa, ya te vamos a invitar, indudablemente, para seguir dialogando, y un montón de preguntas que nos quedan en relación, no a tu compromiso, porque es notorio, pero también a reaprender sobre estos cambios, estos derroteros, y sobre todo entender que hace mucho tiempo había también gente que se la jugó completa para pensar otro mundo distinto, otras relaciones sociales distintas, y esto yo siempre lo tengo presente a Angeleli, porque me parece, ¿no?, como una de las grandes figuras que no han sido rescatadas en la cuestión, sobre todo de un lugar que uno ve siempre tan oculto, ¿no?, y perdido, como puede ser el norte argentino, tan preñado de feudalismo, de atropellos, ¿verdad?, y sin embargo, las historias desde el ingenio del edema, esto que contabas de La Rioja, ¿no?, los enfrentamientos con los Menem, porque, indudablemente, Angeleli se enfrentó a los Menem, históricamente, y entenderlo como parte de esta historia. Jorge Lloma, de la familia de los Menem, ahora, después de 40 años, dice que sí, Angeleli es muy respetable, pero no es para declararlo santo, todavía les duele que no se sentaba a tomar café con ellos. Te agradecemos mucho el tiempo y la paciencia. No, gracias a ustedes, y yo digo, es posible otro mundo, es posible otra patria, pero la tenemos que hacer entre todos, porque si no, no la va a hacer nadie, o sea, la tenemos que hacer entre todos, y cuando digo entre todos, digo, hasta el último ser humano tenemos que tenerlo en cuenta, a ver cómo con él o con ella hacemos un poquito más linda nuestra patria. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes. Nosotros hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. Chau.